Cerca de las 4 de la mañana me habló el Secretario de Gobernación y la verdad cuando vi en mi teléfono celular la llamada del Secretario de Gobernación evidentemente me pregunté y ahora qué pasó, qué pasó a esta hora que el Secretario de Gobernación me llama y fue para darme una buena noticia, yo le dije que si a esa hora tuviera que despertarme por el motivo que me hablaba, podía hacerlo las veces que quisiera a esa hora o minutos antes habían detenido en el Estado de Michoacán a uno de los delincuentes más buscados, a Servando Gómez, mejor conocido como la Tuta que viene siendo buscado desde hace allá tiempo son instituciones del Estado mexicano que trabajan en una estrecha y amplia coordinación y cuyos esfuerzos han permitido la detención de delincuentes de alta peligrosidad por ello desde aquí mi testimonio de reconocimiento en nombre de la sociedad mexicana por haber detenido a un delincuente tan buscado y que había generado un ambiente de zozobra y de enorme delincuencia en el Estado de Michoacán y en esa región gracias por la aprehensión de la Tuta